Dos pequeños pandas de seis meses atestiguan el programa de conservación del panda gigante del zoológico de Toronto y son los primeros pandas nacidos en cautiverio en Canadá. El macho, que lleva el nombre de deseo y la hembra alegría, son el resultado de un acuerdo entre Canadá y China, conocido como Panda Diplomacy, en donde el gobierno chino presta sus pandas a naciones con las que está interesado en estrechar lazos económicos y políticos, garantizando a su vez que el cuidado de los mamíferos estará amparado por los gobiernos receptores. La inseminación artificial es común en los centros de conservación de pandas gigantes, tanto en China como en el resto del mundo, para mantener la diversidad genética. La familia de pandas estará en Toronto hasta el 2018. Después será trasladada al zoológico de Calgary para cumplir el plazo de 10 años en Canadá. Con información e imágenes de Isabel Inclán, corresponsal en Canadá. Notimex.